Hola, que tal? Bienvenidos al canal es actualidad. La noticia de hoy es que el número de muertos por el terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter que ha sacudido la provincia noroccidental China de Gansú se eleva a 89 y más de 600 heridos, según los últimos datos facilitados por las autoridades locales. Según el Centro de Control Sismológico de China, el seísmo se produjo a las 7.45 hora local de este lunes, 1.45 hora peninsular española, entre las comarcas de Mingxian y Zhangxian de la citada provincia, una zona montañosa afectada recientemente por fuertes lluvias torrenciales. La mayoría de los municipios de la provincia se han visto afectados por el temblor y algunas de las localidades aún estaban parcialmente incomunicadas por los cortes de electricidad al caer la noche, según las autoridades locales. El epicentro del seísmo se localizó en la ciudad de Mingxi, con casi 2,7 millones de habitantes, a unos 170 kilómetros al este de la capital de la provincia, Lanzhou, y el hipocentro a 20 kilómetros de profundidad. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actual.